... Motril contará con un nuevo establecimiento hotelero de 4 estrellas en un plazo de entre 3 y 4 años en Playa Granada. Se situará tal y como en su día les contamos en Telemotril junto al campo de prácticas de golf y contará con entre 140 y 150 habitaciones. Un saludo, el primer edil ha mostrado su satisfacción por el proyecto que creará empleo y riqueza en Motril y ha anunciado que se trata de una nueva infraestructura hotelera para la ciudad que se situará en una parcela de 12.500 metros cuadrados en Playa Granada, en una zona privilegiada destinada para uso hotelero. Tras titulares ampliamos este y otros asuntos del día. El Ayuntamiento de Motril y Agrajer sensibilizan a los ciudadanos con motivo del día sin juegos de azar. El Ayuntamiento pone al cobro los recibos del segundo plazo de Libi. Presentada la Asociación de Mujeres Gitanas Dirberipen con el objetivo de promover la igualdad y la tolerancia en Motril. Los vecinos de la NACLA trasladan al Ayuntamiento la posibilidad de celebrar las fiestas en honor a San Nicolás. El cambio horario del próximo domingo permitirá ahorrar 250 millones de euros en gasto energético en los hogares españoles. Motril contará con un nuevo establecimiento hotelero de cuatro estrellas en un plazo de entre tres y cuatro años en Playa Granada. Se situará tal y como en su día les contamos aquí en Telemotril junto al campo de prácticas de gol y contará con entre 140 y 150 habitaciones. Carlos Rojas ha presentado esta mañana el proyecto de este hotel acompañado por el Teniente de Alcalde de Turismo José García Fuentes, el responsable de la cadena hotelera Victoria Playa José Andrés Fernández, junto a otras personas vinculadas al proyecto. El primer edil ha mostrado su satisfacción por el proyecto que creará empleo y riqueza en Motril y ha anunciado que se trata de una nueva infraestructura hotelera para la ciudad que se situará en una parcela de 12.500 metros cuadrados en Playa Granada, en una zona privilegiada destinada para uso hotelero. Esta inversión que trata concretamente del inicio de una gran obra, de un gran proyecto para la ciudad de Motril, que va a generar empleo, que va a generar ilusión y que sin duda es presente ya en nuestra ciudad y va a ser mucho, mucho futuro. Estamos hablando del próximo Hotel Victoria Playa Granada de cuatro estrellas. Hotel Victoria Playa Granada de cuatro estrellas, que va a estar situado precisamente en Playa Granada, junto al campo de gol. Va a ser un hotel de golf y un hotel también para todos los ciudadanos que nos quieran visitar y sin duda se encuentra en una situación totalmente privilegiada en la zona de Playa Granada, la joya de la corona del turismo de la costa tropical, de toda la costa granadina. El edificio estará dividido en dos áreas, el hotel con 7.500 metros cuadrados y el salón de usos múltiples de 1.000 metros cuadrados. Se urbanizará como un edificio singular, integrado en el entorno, orientado hacia el sur y dotado con todas las comodidades que exige la categoría de cuatro estrellas, con spa incluido. El hotel contará con 300 camas y una inversión de 12 millones de euros de capital íntegro y privado, aportado por la empresa Hoteles Almuñécar SL. Además, esta infraestructura albergará un restaurante significativo y un pub en la terraza Chilau de 500 metros cuadrados. Un hotel, recuerda Rojas, que comenzará a construirse en aproximadamente dentro de dos años. Hay que decir que el inicio de las obras, mientras todo el proyecto y la zona administrativa se va consumiendo, por así decirlo, pues estamos ante unas obras que van a comenzar aproximadamente en dos años, o por lo menos nunca antes de dos años, porque ahora hay una serie de trámites que seguir que evidentemente tenemos que cumplir. Pero la inversión es firme, la apuesta es total y el proyecto está consolidado. Podemos decir que este proyecto va 100% hacia adelante, ya nadie lo va a poder parar afortunadamente. Desde el Ayuntamiento ha concluido el Alcalde. Se han dado todas las facilidades para que llegue y se genere la inversión, poniendo en marcha nuevas ordenanzas fiscales para el caso de construcción y explotación de hoteles. Desde el Ayuntamiento, por supuesto, vamos a dar todas las facilidades del mundo para que esta inversión se pueda producir con todas esas facilidades y ayudas que se pueda producir desde la Administración. No vamos a ser una carga pesada de trámites burocráticos que tarden meses, que tarden años. No vamos a ser un muro, como muchas veces, desgraciadamente, la Administración es para inversiones que quieren generar empleo y buscan hacerlo de manera rápida, ágil y eficaz. Pues nosotros vamos a ser los primeros aliados de los empresarios que ponen su ilusión, su dinero, su esfuerzo y su futuro. Pues esto nosotros también lo vamos a poner y vamos a ser los primeros aliados de los empresarios para que la inversión vaya con todas las facilidades por parte de la Administración. El consistorio lleva ocho meses negociando que el Victoria Playa Granada sea una realidad tal y como ha explicado el empresario hotelero José Andrés Fernández, quien ha asegurado que se ha llevado a cabo un arduo trabajo para presentar este proyecto, que está conformado por dos bloques y que contará con las hermosas vistas panorámicas que dan a la playa y una zona verde que se verá continuada con el campo de golf, ya que se pretende que el verdor esté asegurado en este proyecto. Evidentemente, es una apuesta muy fuerte por la zona. Nosotros creemos en la zona. Toda nuestra actividad empresarial se ha desarrollado siempre en la zona. Creemos en el futuro turístico de Playa Granada, de Motril, en el futuro turístico de la costa tropical y he de agradecer que las Administraciones Públicas también apuesten en ese mismo sentido. Para José Andrés Fernández es muy gratificante haber celebrado en el día de ayer el décimo aniversario del Victoria Playa Albuñécar y presentar hoy el Victoria Playa Granada. Asimismo, ha felicitado tanto al Ayuntamiento de Motril como a la Técnico de Turismo, Sofía Rivas, por el gran trabajo realizado. El próximo 29 de octubre se conmemora el Día sin Juegos de Azar. Con ese motivo, hoy desde el Ayuntamiento de Motril, a través del Área de Acción Social, y en colaboración con la Asociación Agrager, se llevan a cabo actividades para sensibilizar a los ciudadanos de los efectos negativos de los Juegos de Azar. Esta mañana se ha instalado una mesa informativa en el Mercadillo de la Plaza de los Álamos. La concejala Ángeles López Cano ha destacado que las mesas informativas tienen como objetivo dar a conocer la naturaleza de esta enfermedad, habitualmente conocida como una adicción, que deteriora hasta llegar a anular la voluntad y la responsabilidad de quien la ha adquirido. La comprensión real y la participación activa del grupo familiar son necesarios para afrontar dicha enfermedad. Con motivo del Día sin Juegos de Azar, junto con la Asociación Agrager, ponemos mesa informativa al objeto de informar y de asesorar a todas las personas y a todas las familias que tienen alguna persona en su entorno, bien que padecen esta enfermedad, porque tenemos que decir que el juego es una enfermedad, pero lo que queremos transmitir en el día de hoy es que hay recursos, que hay asociaciones y que hay soluciones, que es lo más importante. Yo tengo que agradecer la labor que realiza Agrager durante todos sus recorridos, durante toda su trayectoria, porque como bien ha dicho su vicepresidente, el número de personas que al final, después de los tratamientos y después de estas terapias, solucionan su problemática, es muy importante el número de personas que lo consiguen y yo creo que eso es motivo más para que nosotros como ayuntamiento colaboremos con ellos para ayudar ya no solamente, como bien he dicho antes, a los enfermos, sino sobre todo a sus familias, al entorno que en muchas ocasiones son los principales afectados. La Edil agradeció la labor que realiza Agrager en nuestra ciudad y en la comarca, ya que el número de personas que consiguen superar la adicción es muy alto. El vicepresidente de Agrager, Francisco Rodríguez, manifestó que se está haciendo esta campaña un nuevo año más, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Motril y ya son 20 años trabajando por aquellas personas que necesitan recuperar todo lo que han perdido. Soy miembro de Agrager, soy voluntario, estamos haciendo una campaña de contra el juego, cumplimos, la asociación cumple 20 años, ha cumplido 20 años que parece que se dice muy pronto, pero que ya han pasado más de 4.500 personas por la asociación y el porcentaje que tenemos de efectividad es de un 95% de todas las personas que terminan su tratamiento. Uno de los tantos casos es el de Juan, que hoy en día está rehabilitado tras 23 años sumido al juego. Juan recuerda que lo perdió todo, abandonó a su mujer y a sus hijos, a la familia en general, durante 23 largos años. Lleva 10 años rehabilitado y ha podido tener una nueva oportunidad de recuperar a su familia y recuerda que gracias a la asociación hoy puede decir que es el hombre más feliz del mundo. Yo soy Juan, jugador rehabilitado, yo he estado jugando 22 o 23 años y perdí a mi familia, abandoné a mi mujer, abandoné a mis hijos y gracias a que encontré esta asociación, después de, llevo 10 años en ella, he recuperado a mi mujer, he recuperado a mi familia y lo principal de todo es que me he recuperado yo. Soy la persona más feliz del mundo, he aprendido a vivir sin juego, gracias a Agrager, a la asociación a la que pertenezco. Agrager es una asociación no lucrativa de carácter benéfico social que trabaja en la provincia de Granada y cuyos objetivos se centran fundamentalmente en el campo de la prevención a través de actividades de concienciación. Desde Agrager y la Concejalía de Acción Social esperan que los motrileños muestren una vez más su sensibilidad para quienes necesitan el respaldo familiar y social en el proceso de tratamiento. El área de Economía y Hacienda ha puesto al cobro los recibos del segundo plazo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos, cuyo periodo de pago voluntario finaliza el 27 de diciembre y se podrá hacer en las entidades bancarias de Caja Granada y BBVA de forma domiciliada o por pago telemático. El pago de este segundo plazo se realizará mediante carta que se repartirá en el domicilio de los contribuyentes antes de que acabe el periodo de cobro y los ciudadanos que observen que no recibe el mismo podrán obtener un duplicado a través de la oficina virtual www.emotril.es o en la oficina de gestión tributaria en la Plaza de la Libertad. Este pago se podrá efectuar en las ventanillas de las entidades bancarias colaboradoras de Caja Granada y BBVA o bien a través del pago telemático. Para evitar colas y esperas innecesarias se recomienda la domiciliación del pago de los tributos en cualquier entidad bancaria. Unibig además está en uno de los tipos más bajos de toda Andalucía e incluso de toda España, puesto que el abanico es desde el 1,30 al 0,40 y el ayuntamiento de Motril ha bajado el tipo hasta el 0,48, es decir, casi está ya en el mínimo posible. Unibig en el que también en este año tiene unas novedades importantes, como son unas medidas anticrisis que ha tomado el Gobierno y que supone que, por ejemplo, las personas que estén desempleadas durante más de 12 meses tienen una bonificación del 50%, en el que las empresas que inician la actividad constructora en algún solar tienen también una bonificación del 80% durante los tres años que dure la construcción, con la finalidad de incentivar también la actividad económica en el sector de la construcción tan castigado en nuestra comarca. Los recibos domiciliados se cargarán en cuenta a partir del próximo día 18 de noviembre de 2011, debiendo a los contribuyentes hacer la previsión de fondos necesarios para tal fin. La carta recibo tendrá dos plazos de pago, en periodo voluntario hasta el 27 de diciembre y en periodo ejecutivo con recargo único del 5% hasta el 27 de enero de 2012. Transcurrido el último plazo, se procederá el cobro por la vía de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora y las costas de procedimiento. Y un IBI en el que se han tomado una serie de medidas precisamente para facilitar al ciudadano el pago. Ahora mismo, desde la Administración, yo creo que es lo más importante. Bajar los tipos de impositivos, que es algo bueno para el ciudadano, y también dar las mayores posibilidades, facilidades, no solo ya a los colectivos más afectados por la crisis económica, sino a la totalidad de ciudadanos con ese fraccionamiento. El pasado viernes hubo lugar el acto de presentación de la Asociación de Mujeres Gitanas, Dirber y Pen. Este nuevo colectivo nace con la finalidad de promover la igualdad y la tolerancia en Motril y cuenta con el respaldo del Área Municipal de Igualdad. El colectivo está formado por un grupo de mujeres motivadas, capacitadas y con muchas pretensiones de trabajar tanto por las mujeres gitanas como por toda la comunidad. Aspirar a igualar, sumar y reunir culturas, tradiciones y formas de pensar en el mundo de la diversidad y la ecuanimidad. Entre los objetivos de Dirber y Pen está informar y asesorar a la mujer gitana sobre sus derechos, mejorar su calidad de vida, fomentar su participación social, mejorar su preparación profesional, favorecer la educación intercultural, dar a conocer la contribución histórica del pueblo gitano, facilitar las redes entre asociaciones, apoyar investigaciones y creaciones artísticas y luchar contra el racismo, la discriminación y la violencia de género. Según la delegada municipal de Igualdad, Inmaculada Torres, es clave la introducción de Dirber y Pen en el tejido asociativo de la ciudad, ya que, por un lado, enriquece las propuestas y perspectivas que desarrolla el Consejo Municipal de Igualdad y, por otro, supone favorecer las actuaciones transversales. En esta ocasión, esta asociación de mujeres Dirber y Pen que para mí ha sido una novedad porque es una palabra desconocida totalmente que, como bien dice, en su loga y en su logotipo significa mujer libre. La verdad que me parece muy bonito, muy entrañable y muy significativo de lo que realmente ellas en su objetivo se han marcado. Buscar esa libertad, esa formación y, bueno, ese mantener sus raíces. Las personas interesadas en conectar con esta agrupación pueden hacerlo a través de su correo electrónico dirberipen.gmail.com o de su perfil en Facebook, dirberipenmujer. Durante el acto de presentación tuvo lugar la conferencia Mujer Gitana y Educación a cargo del profesor de Literatura y Máster en Educación para la Comunidad Gitana, Víctor Jiménez, quien hizo un análisis de la situación de la Mujer Gitana. Sé que entre todos vamos a conseguir este reto y hay que empezar a sacudirse los miedos y los temores y ser valientes y decididos como siempre ha sido la Mujer Gitana. Está claro que el futuro se escribe con letras de mujer. También los asistentes al mismo pudieron disfrutar con la poesía recitada por Roberto Santiago acompañado de la guitarra por Baldomero Maya. Candela de frío invierno, lucero del firmamento suenan oles cuando bailas tus brazos los que desgarran luna de blanco y nácar, luna gitana Pureza de arte y belleza, romide nuevas promesas futuro largo te espera no hay obstáculos, no te detengas luna de blanco y nácar, luna gitana gracias gracias gracias